¡Hola amigos! Bienvenidos a Figuras de Plastilina por Search, tu canal de figuras de plastilina. Esta semana es la semana de estreno de esta increíble película Logan, así que haremos un especial sobre esta película. Haremos tres figuras de nuestro X-Men favorito. Será esta pequeña figura de Funko Pop, el Logan normal y nuestra película de Old Man Logan. Para este primer video haremos el Funko Pop de Wolverine. Esperemos que te guste este video amigo y puedas realizar esta figura en tu casa. Pues comencemos. Los materiales serán plastilina amarilla, azul, negra, blanca, gris, rosa y nuestra pequeña estructura de alambre. Comenzaremos utilizando nuestra pequeña bolita de unicel. Yo comenzaré utilizando una bolita de unicel ya reciclada que había utilizado anteriormente. Y la cubriré de plastilina amarilla. Vamos a cubrirla casi toda, pero dejaremos un pequeño pedacito que sobre. Observa muy bien el video para que veas cómo vamos a dejar ese pequeño pedacito sobrante. Una vez que hemos hecho esto amigo, lo que será, una vez que hemos dejado este pequeño pedacito sobrante, como te había mencionado anteriormente, lo cubriremos con plastilina rosa. Toda la plastilina rosa la pondremos en este pequeño pedacito que dejamos sin rellenar de la plastilina amarilla. Una vez hecho esto amigo, así es como deberá de verse tu figura. Utilizaremos un pequeño trocito de plastilina amarilla y lo pegaremos en medio de este pequeño, digamos, media luma que habíamos hecho de plastilina rosa. Esa va a ser la nariz de nuestra figura. Ahora utilizaremos un poco de plastilina negra, esto para hacer esta parte de su traje que va en su rostro. Observa muy bien cómo lo moldeo para que tú también lo puedas realizar en tu casa. De esta vamos a hacer dos exactamente iguales y pondremos uno de cada lado de su cara. Una vez hecho esto amigo, así es como deberá de verse ya tu figura. Ahora utilizaremos otra vez la plastilina negra y usaremos un pequeño trocito, esto también es para parte del traje, para más bien para la parte del traje de su rostro, de esta máscara, y pondremos una pequeña tirita al lado de donde está la plastilina rosa. Esto para delimitar la línea entre la plastilina rosa y amarilla. Ahora utilizaremos un poco de plastilina blanca para hacer sus ojos, haremos una pequeña bolita y le pegaremos donde está la plastilina negra. Esto lo vamos a repetir en los dos trocitos, o en los dos pedazos de plastilina negra que tenemos de la máscara. Y una vez hecho esto amigo, así es como deberá de verse. Ahora pasaremos a utilizar nuestra pequeña estructura de alambre. La cubriremos de amarillo. Esto lo vamos a cubrir lo que será la mitad del cuerpo hacia arriba, es decir, el pecho, el abdomen y parte de los brazos. Una vez que lo hemos cubierto, lo que proseguirá será utilizar pequeños trocitos para empezar a formar o a marcar su musculatura. ¡Gracias! 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 Ahora utilizaremos un poco de plastilina azul. Ya se lo ponemos debajo de donde está la plastilina amarilla. Esto será parte de su traje, esa especie como digamos de calzón que lleva. Y para esto solamente vamos a listar un pequeño trocito. Lo vamos a acomodar con mucho cuidado y le daremos esta forma. Una especie como de fórmula de triangulito. Y utilizaremos la plastilina amarilla para poner el resto de su pierna. Una vez que hemos hecho esto en sus dos piernas, proseguiremos a utilizar la plastilina azul para hacer su bota. Utilizaremos un poco de plastilina negra para darle este pequeño detalle. Esto lo vamos a repetir en su otro pie también. Una vez hecho esto, amigo, así es como deberá de verse la figura. Ahora utilizaremos un poco de plastilina roja. Y con ello haremos una tirita muy delgadita. Y la pondremos en medio de su cintura. Esto para hacer su cinturón. Ahora utilizaremos un poco de plastilina azul para hacer más detalles. Esta vez detalles de sus brazos. Pondremos un poco de plastilina azul para hacer este detalle en el hombro. Y esto lo vamos a repetir en su otro brazo. Ahora vamos a utilizar un poco de plastilina rosa y la vamos a poner en su brazo. Eso igual lo vamos a repetir en los dos. Nuevamente utilizaremos la plastilina azul para hacer su guante. Con mucho cuidado vamos a moldearlo hasta que tenga forma de guante y haremos sus cinco dedos. Una vez que hemos hecho el guante, lo uniremos al resto de su brazo. Y cerraremos con mucho cuidado su puño. Eso lo vamos a repetir en el otro brazo. Y una vez hecho esto, amigo, utilizaremos un poco de plastilina negra. Esto para hacerle algunos pequeños detalles del traje. Son unas pequeñas linecitas negras que llevará en la parte amarilla del traje. Será una al lado del hombro y otras al lado del costado de su abdomen. Esto lo vamos a repetir en los dos lados del traje. Es decir, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Una vez hecho esto, amigo, utilizaremos nuevamente la plastilina negra para hacer una pequeña X en su cinturón. Haremos la pequeña X con esas pequeñas tiritas de plastilina y la encerraremos en una especie de cuadrito. Ahora utilizaremos. Un poco de materiales reciclados. Estos son pequeños palitos que utilizan o que van en los cerillos. Y una vez que se usan, pues sobran estos pequeños palitos. Estos los vamos a utilizar para hacer sus garras. Estaremos tres y los cortaremos a la mitad. Les daremos esta especie de corte para que queden, digamos, con la forma de la garra. Descubriremos de plastilina gris para simular su garra. Utilizaremos un poco de plastilina gris y la pegaremos en su puño y la uniremos a la garra que habíamos hecho. Esto lo vamos a repetir en dos ocasiones más en ese puño y lo repetiremos todo en el otro puño. Y así es como dará de verse sus garras ya terminadas. Utilizaremos un poco de silicón para unir su cabeza con el resto de su cuerpo. Lo unimos con mucho cuidado para no dañarlo. Y así es como dará de verse ya una vez unido la cabeza con el cuerpo. Ahora utilizaremos un poco más de silicón y lo pondremos en los cerritos debajo de los pies para encajarlo en nuestro cuadrito. En este cuadrito de unicel que ya habíamos pintado anteriormente. Y una vez que ha secado, así es como dará de verse tu figura. Bueno amigo, esperemos que te haya gustado este video y hayas podido realizar esta figura en tu casa. No olvides que estamos en el especial de Logan, así que habrá dos videos más. Esperemos poder realizar las figuras, amigo. Así que ya lo sabes, por favor, comparte, comenta y suscríbete, ya que eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!